Hola Dinita Viera, continuamos en esta jornada maravillosa de entrevistas con los entretenidos personajes del Salvador 4K Correcto, y del 4K Junior también Y del 4K Junior, y ahora tenemos a una persona, mire, más que personaje, estamos hablando de un ser humano, de su empeño, de su abnegación, de su trabajo Dinita Viera, sin más demora, háganos el favor de presentárnosla La unegada maestra, señorita Mari ¡La señorita Mari! Guau, cuéntenos un poco, a pesar de su juventud, cómo es que decide iniciarse y cómo es que decide continuar en la profesión docente Bueno, pues, bueno, a mí siempre los niños me han gustado, siempre, desde un principio, desde que yo estaba estudiando Cuando yo estudié parvularia, yo decía, yo quiero ser doctora, eso es lo que más Pero ya después, de modo que fui creciendo, no me parecía mucho, porque soy muy nerviosa, la sangre, no puedo dar sangre Sí, demasiado, me pongo hasta pálida Vaya, no me gustó eso, ya cuando iba quinto, decía yo, voy a ser profesora Eso me ha gustado siempre Ajá Y más de niños pequeñitos, enseñarles Eso es lo que me ha gustado Excelente ¿Y ya has desempeñado anteriormente? Sí, estuve en una escuela de caserío, Los Calderones Ah, ya Ahí estoy trabajando A ver, sabemos que la paciencia es un factor fundamental para trabajar en la enseñanza a cualquier nivel Pero cuéntenos, maestra, qué rol, qué trascendencia tiene el amor que uno da para la profesión, para el oficio de ser docente Como también el amor que se proyecta hacia los niños, en este caso, o hacia los alumnos Bueno, este, bueno, la paciencia, que tener demasiada paciencia Porque hay unos niños que son demasiado rebeldes y hay otros que no Y bueno, como siempre me han gustado los niños, me ha gustado convivir con ellos, me ha gustado enseñarles lo que yo sea a ellos Sí Ahí me va creciendo el amor, el amor hacia ellos Y el cariño también cuando consola a Melisa que estaba llorando, toda la gente la felicito Sí, porque, ay, no, a mí me dio ganas de llorar también, porque no me gusta ver así a los niños Ajá, cuando llega ese momento, ese punto en que un niño llora porque siente que no lo va a lograr Siente que no puede y a veces el maestro o la maestra no sabe cómo reaccionar Pero la reacción suya fue como muy humana, no fue pensada, simplemente sucedió, fue su Impacto De un sol, sí Exacto, espontáneamente Entonces, a ver, ¿cómo es que usted descubre a esa maestra que hay por dentro? De ahí, cada día va saliendo de mí, porque ese día que Melisa estaba ahí, yo venía bien tranquila Empezamos toda la clase, y entonces pasamos uno por uno, porque estábamos pasando uno por uno Y luego pasó Melisa, ella siempre no quería, porque no puede Ajá Entonces yo le dije, yo le voy a enseñar, no se preocupe, porque para eso estamos Para enseñar, entonces ella empezó bien bonito, y le vi la carita, y eso me fue dando a mí ese nerviosismo Y no sé, y cuando ella la vi llorar, ay no, qué terrible Entonces mejor la abracé y darle más apoyo Ajá, y esto le permite a Melisa en este caso, o al alumno que sea, no darse por vencido Continuar Porque quizás uno de los aspectos fundamentales de la carrera docente No solo es enseñar, sino inspirar a los niños Motivarlos para que no decaigan en el propósito, en el ánimo de aprender Sí, porque no es bueno hablarles fuerte para que ellos Ajá Por ejemplo, ellos no pueden hacer una cosa, como siempre dicen los niños Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro Uno no hay que decirle, mire, está bien, no puede, no lo haga Mejor hay que decirle, sí puede, va a aprender, para eso estamos, para aprender Cada día va aprendiendo más Y a veces el niño dice, no me gusta, pero ese no me gusta significa, en realidad, no puedo, o lo siento muy difícil Sí, también, eso, así se expresan ellos Ajá Siempre se expresan de la misma manera, pero yo siempre estoy insistiendo, le vamos a aprender Yo no podía, pero así voy aprendiendo, y así aprendí Correcto, y cómo influye la manera, cómo uno aprendió siendo niño La paciencia que le tuvieron a uno, o la que no le tuvieron Cómo esto influye para que uno ya cuando es docente, en el caso suyo Que ya está ejerciendo el trabajo como profesora Para decir, bueno, lo que hicieron mal conmigo, yo no lo voy a repetir Sino que lo voy a corregir, y lo que hicieron bien Cuando me estaban enseñando a mí a leer, por ejemplo Eso que hicieron bien, lo voy a repetir, o lo voy a mejorar Sí Ella es una de las alumnas Aquí viene, sí Y vemos el afecto de la niña espontáneo Sí, es mi hermanita Ella es enojadísima Es mi hermanita y la alumna Sí, es enojadísima, ella con ella sí me cuesta De verdad Le cuesta Porque es mi hermanita, quizás le tiene más confianza Ella siempre está, yo no puedo, Mari, que esto, que Mario, no quiero, es el que más dice, no quiero Y yo siempre, venga que le voy a enseñar Está bien Va a aprender con paciencia Sí Y qué experimenta usted, qué siente cuando los niños finalmente comienzan a leer Aunque sea poco a poco Y empiezan como a entender, qué pasa en su mente Yo me siento feliz cuando veo que un niño, yo estoy aprendiendo Sí Sí, porque digo, entonces estoy haciendo algo bien Sí Ajá Porque si ellos no entienden, no me van a entender, verdad Porque voy a decir, ay no, lo estoy haciendo mal Y cuando ellos me van entendiendo y ya están aprendiendo a leer Digo yo, sí lo estoy haciendo bien, así voy a seguir Me da más ánimo también, porque si ellos no, me desaniman también Y qué consejo podemos dar a los padres, que en ocasiones cuando los niños dicen No quiero ir a la escuela más, los padres como que no ponen un empeño Como que no desarrollan su papel en calidad de adultos Para motivar a los niños que no se retiren de la escuela Tenemos un problema de deserción escolar muy alto en el país Entonces yo les aconsejo a los padres que apoyen al niño, que no lo desanimen En vez de decirle, vaya, está bien, que no vaya Mejor que le digan, te vamos a apoyar Te vamos a enseñar poquito a poco, como dicen por ahí Que sobre granito a granito se llena la gallina, verdad Así es Así poquito a poco ellos van a aprender Hay que tener gran paciencia Poquito a poco la gallina llena el buche Ajá, sí Así es Excelente Y usted cómo ve el proyecto de la escuelita del Salvador 4K Esta iniciativa que se ha tomado para favorecer a los niños de la comunidad Yo la veo excelente, me gusta, buena idea Positivo todo Sí, todo, todo está bien bonito porque hay niños que no pueden leer Sí Y aquí se les está enseñando Ajá Y cómo convencer a un niño de que aún cuando ya se le pasó la edad Digamos, está grandecito, todavía no lo ha logrado Cómo convencerlo de que debe continuar No renunciar, sino insistir para finalmente, pues, lograr leer, escribir Y eso cuesta cuando un niño está grandecito Porque ellos dicen que no, porque se tienen que ir a matricular a una escuela, verdad Y ellos dicen que no, porque yo soy más grande que los otros niños Uno siempre hay que darles apoyo para que ellos aprendan Yo les digo, es el bien para ustedes En algún futuro van a tener un buen trabajo o algo Ajá Que no se queden así O sea que los beneficios son enormes Sí Favorables Y cómo hace, porque debido a mi profesión, somos colegas Entiendo que es desafiante trabajar con niños de diferentes edades Es como cuando le dan todos los niños, pues Sí, porque yo aquí tengo niños chiquitos, niños más, niños más grandes Sí Me cuesta, porque sí, me cuesta, porque los niños chiquitos no pueden leer Hay unos grandecitos que no pueden leer Ajá Y hay unos chiquitos que sí, porque tengo una alumna que es experta en eso Y lo que ya pueden, ellos me enseñan, me ayudan allá ¿La apoyan? Sí, me apoyan y gran apoyo de ellos Pero cuesta, porque los niños chiquitos, verdad, ya es otro nivel Sí Ajá Sí Exacto Y entonces tiene que pensar como en una variedad de actividades Algunas adaptadas para los más pequeños Sí Y otras para los grandecitos Les hacemos la misma clase Bueno, yo la misma clase, por ejemplo Estamos en matemáticas Les enseño a sumar a los niños chiquitos con números bajitos Sí Ajá O con manzanas o con cositas así Sí Y a los más grandecitos ya otro nivel, ya otras cosas Ajá, algunos han sugerido que para ayudarles con las matemáticas Se puede con música a veces Ajá, también Excelente, pero es como que tenga que preparar doble clase o triple clase Sí, así toca Porque son distintas edades Así toca Y un elemento que resulta vital A veces las personas ven la clase Pero no ven el tiempo dedicado a la preparación de esa clase Como no ven el tiempo dedicado a la revisión de los trabajos Que es lo que el docente a menudo hace de noche o de madrugada Ajá, ajá, ajá Sí Otra cosa, algunos suscriptores dicen mucho cantan Y que eso no les va a servir Y que solo, este, mejor enseñanles las vocales Enseñanles a sumar y a restar Pero también es parte de lo didáctico, ¿verdad? Sí, es parte porque cuando yo fui Para motivarlos Cuando yo fui a Parvularia Eso es lo que más nos gustaba a todos los niños Sí Porque todos estamos pequeños A todos nos gustaba eso Sí, cantar Cada y quien decía su canción favorita Sí Y así se van motivando a ellos Y dicen, este, la señora me tome en cuenta Sí Porque hay unos que dicen que uno no los toma en cuenta Ajá Se sienten apartados Y entonces yo estoy uno por uno Ahí uno por uno Y así se van ellos Como dejando la pena Y pasando el frente a hablar con sus compañeros Para eso sirve Yo siento que para eso sirve Sí Ahora muchos se preguntarán ¿De dónde les surgió el nombre A la señora gitana? El señor Maripar Ahorita la está modelando La atendaba un poco cubierta Excelente A mí como antes había un videojuego ¿Verdad? De Mortal Kombat Ajá Y como yo me ponía a jugar con mis amigos Ah vaya, que nos cuente el este Interesante Me ponía a jugar con mis amigos Y estaba una muchacha que se llama Gitana Win Algo así, no sé Ay, ya, sí Y bien, original estábamos jugando Y yo solo esa, solo esa muchacha agarrada para jugar Y a todito lo vencía con ellos Ah vaya De nada Ah vaya Y también me dicen así por eso Sí Me encanta eso Me encanta, sí, claro Excelente maestra Mari La felicitamos La motivamos a que continúe adelante En su labor que lleva a cabo con estos niños Que tanto lo necesitan Y estamos muy complacidos de que nos haya concedido Estos minutos La presente entrevista Gracias Hasta luego Será hasta la próxima Gracias Gracias